Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca Apasionada fue Te derudida Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca Apasionada fue Te derudida Yo sé que inutilmente Te derudida Que inútilmente El corazón Te derudida Yo sé que nunca Te derudida Aunque nunca Besar pueda Tu boca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te amo Aunque nunca Besar pueda Tu boca Aunque nunca Besar pueda Tu boca 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 Tu boca